Si Dios me quita la vida Antes que a ti Te voy a pedir que concentre Mi vida en la vida Para evitar Que pueda entrar Otro querer A saborear Lo que es tan mío Si Dios me quita la vida Antes que a ti Te voy a pedir Te voy a morir Es tan solo un pensamiento Porque en tus momentos de locura Me confiesas Que cuando me besas Eres tan mío Eres tan mío Aquel calor Aquel calor que te di Sería tan grande mi ser Que en el mismo cielo Que en el cielo Me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida Antes que a ti Te voy a pedir que 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 Te voy a pedir que